buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu huawei nova 8i para hacerlo hay que entrar en la cámara y ahora hay que activar el temporizador para hacerlo tenemos que pulsar aquí en este botón de los ajustes y aquí cuando bajamos podemos encontrar el temporizador cuando entramos en ello podemos ver que este temporizador tiene tres opciones esas quieren decir que la foto saldrá en dos cinco en diez segundos desde el momento en que pulsemos vamos a elegir por ejemplo las dos ahora volvemos sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega a cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal